Bienvenidos a este tutorial, en este voy a explicar como subir algunos videos que no tengan un botón dedicado como es el caso de youtube, como es el caso por ejemplo de vimeo o metacafé que son servidores que tienen bastantes videos útiles y que por ahí uno no sabe cómo levantar los... bueno en realidad vamos a ver que no es tan complicado pero sí exige un poquito de práctica. Bueno comencemos con el caso de vimeo, yo creé una pequeña tablita, un pequeño orden en el cual voy a hacer las cosas, nos movemos a la página de vimeo que nosotros queremos insertar el video, digamos, el video que queremos compartir y vemos que tenemos una región que se llama Mbbit, un botón que se llama Mbbit. Lo cliqueamos y bueno, nos va a aparecer todo este desastre con toda una... todo un código para que nosotros lo metamos por ejemplo en un blog. El tema está en que por ahí en nuestro caso nosotros no necesitamos meterlo en un blog, necesitamos meterlo en el foro, así que lo que se hace es, se copia el texto completo, que es lo que voy a hacer ahora, cerramos esta ventana y sobre un bloc de notas, vemos que tenemos todo lo que acabamos de copiar, bueno, buscamos una región en particular de este código, bueno, si vamos acá, vemos que hay una región después de Mbbit, tenemos el valor del video, entonces acá tenemos http.vimeo.com.mgloob.swf esto es el reproductor de video, el reproductor que nos va a permitir visualizar el video, que está en un formato SWF en Flash, entonces si lo seguimos, si seguimos, vemos que tiene un signo de pregunta y un día del clip, una identificación. Si copiamos hasta el valor, hasta el lugar donde tenemos el ampersand, normalmente ya tenemos el video con su identificación de video para poder realizar una visualización. ¿Cómo nos damos cuenta que el video está bien copiado? Que es realmente el video que queremos. Lo metemos en la barra de direcciones, en una página, y al ver que carga, estamos ante el video en unas condiciones para ser insertado. Bueno, esto es justamente lo que queremos. Entonces vamos de vuelta al foro. Estamos en nuestra región, y ahora, en vez de seleccionar la opción de YouTube, seleccionamos esta región del Flash. Bueno, entonces, hacemos Flash. Ahora nos va a pedir la dirección del Flash, que es justamente lo que acabamos de extraer del doble de notas. Aceptamos. Y nos va a pedir el tamaño para la visualización del video. Del Geo Flash. En este caso, por defecto, lo toma como 320x240, si no estoy equivocado. Normalmente, yo suelo aconsejar de que se haga en 100 más por una cuestión de visualización. Ahí está. Muy bien. Si vemos ahora, tenemos insertado entre las etiquetas Flash con los tamaños. El código de nuestro video, muy similar a lo que era la etiqueta de YouTube, en el video de arriba. Bueno. Ahora veamos el caso de MetaCafé. En el caso de MetaCafé, es muy similar, por no decir idéntico. La única diferencia es cómo obtenemos el código. Si nos vamos acá a Mbbit, vemos que tenemos todo el código este. Y en el caso de MetaCafé, es más sencillo. Hacemos un clic, botón derecho, copiar. Nos movemos nuevamente al otro lado de notas. Borramos lo viejo ya. Y acá tenemos de vuelta. Y acá, si bien ingresamos, tenemos que Mbbit Source. Ya tenemos la edición del video. Y es directamente un ESOWF, un archivo de Flash. Bueno, acá nos dice, nos recomienda la resolución, el tamaño de la ventana a visualizar. No es importante mantenerlo, pero eso ya queda en cada uno. Yo por una cuestión de desimplicidad, solo sumarlo así en cada uno de los tamaños y listo. Bueno, ya copiamos lo que tenemos que copiar, que es esto. Hasta ESOWF, todo lo que está entre comillas. Muy bien. Ahora. Cerramos. No, no guardamos los cambios. Vamos a dar de vuelta a nuestra publicación. Nuevamente sobre el elemento de Flash. Y clic. Nuevamente nos pide la dirección. Le ponemos. El tamaño de la ventana, el tamaño de la visualización, de vuelta, 420 por 340. Y si vamos al botón de enviar, ya tenemos nuestro video publicado. Por ejemplo, yo, vamos a visualizar que esté todo en condiciones. Vamos a una vista previa. Bueno. Batata, 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 mi máquina. Ahí estamos. Tenemos los dos videos para ser visualizados. Bueno. Espero que les haya gustado. El video y le haya quitado un poquito de alguna duda a alguien.